Este viernes 13 de noviembre continuamos recordando grandes personajes que pasaron por el programa tras las huellas de la historia aquí de televisora del sur canal 14 para este viernes a las 5 de la tarde tendremos el relato de don luis úñiga y hasta que llegó la etapa donde tocar fondo porque uno nunca quiere le dan consejos a uno le dicen esto y todo pero no no estoy bien estoy bien y todo eso así y como le dijera bueno estaba de llegar a estar tirado en el suelo y una vez fui para en la cárcel me llevaron me componía pero en ese tiempo lo llevaban uno a la cárcel uno se componía lo soltaba no había no había delito como era fiscalía y todo eso nada más que por por el desorden en la calle estuve una vez ahí otra vez estuve tirado y la noche que que fue ya se puede decir la última noche 17 de agosto 1974 estaba ahí por el asilo de la vejez en Cartago estaba en la acera ahí cuando llegó mamá bueno todos los familiares mi hermanos y todos me juntaron me llevaron a la casa ese día otro día de la mañana llegaba llegaba Héctor a la cartago a la casa ya y estaba yo ya acostado en la casa de mamá no me llevaron a la casa mía en Carmen y lunes y lunes la de Héctor ahí se puso de acuerdo con mamá y con mis hermanos y entonces me llevaron a una clínica San José con ayuda de alguien solo muy difícil solo muy difícil porque uno lo ve todo tan lindo todo cuando andan en esos estados que no yo llegaba ahí y lo primero que hacía tendría que acostarme a llevarme siempre la cuarta en la bolsa una cuartica de licor para la casa no pensaba que había que comprar pan en la mañana y si me sobraba algo lo dejaba escondido un mato real sobre eso para que no me lo quitaran en la casa por un caer pan habían dos talleres nada más ahorita hay 38 38 talleres de torno 38 talleres pero eso no 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 me preocupa mucho en que uno tiene sus clientes y más bien me favorece porque ellos mismos me compran el material a mí la materia prima porque yo la compensamos un poquito tamaño poco por mayor entonces ellos me van comprando lo que necesitan para trabajar con ellos tras las huellas de la historia aquí por canal 14 y también en www.tvsur.co.cr para que nos observe a través de la web en cualquier parte del mundo en el barro del camino se oyen bestias dorotea las animas tras las huellas de la historia una cargaza la otra tramanteca personajes vivencias anécdotas San Isidro era quebrada de los chanchos la alegría era guitarra y concertina la alegría era guitarra y concertina la alegría era guitarra y concertina